TV Tiempo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al fin es viernes y Santiago alcanzó los 30 grados. ¿Cómo será el pronóstico para los próximos días? Se los cuento aquí en TV Tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. La zona centro-sur está dominada por un sistema de altas presiones. Suben las temperaturas máximas. Por otra parte, la zona austral con ligera instabilidad. Finalmente, en el norte, vuelven las precipitaciones al altiplano. Vamos al detalle. Nubes altas en el norte grande. Las precipitaciones volverán a la cordillera y precaución porque también podrían llegar al final del día en la costa de Arica y Parinacota. Atacama de nublado parcial en el litoral. Por otro lado, el interior, en la tarde, llegan nubes altas. La región de Coquimbo, un día despejado en el borde costero, podría verse una que otra nube. Y la región de Valparaíso, soleada, con cielo azul. La costa tendrá sol y se podrán observar algunas nubes. Por la tarde, la pre-cordillera tendrá algo de nubosidad. O'Higgi y el Maula reciben el fin de semana con un día despejado y suben un poco a las máximas. Un amanecer con nubes altas tendrá nubles, biebé, biebé, pero en la tarde estará soleado. La Araucanía con nubes parciales ya aumentan las temperaturas en todo el tramo. Los ríos y los lagos un sábado den nublados, casas nubes en el cielo. En la tarde ingresa abundante, nubosidad alta, peso bello. Las máximas suben en ambas regiones. La zona austral, Aysén, parcial, Magallanes por su parte, con cielo gris para este sábado. Los prósticos insulares, archipiélago Juan Fernández parcial, Rapaní con chubascos y la isla Rey Jorge con cielo cubierto. La región metropolitana estará despejado por la tarde severa nubosidad hacia la cordillera. Las máximas suben alcanzando los 31 a 32 grados para este día sábado. El índice UV extremo, no se olvide protegerse del sol. Veamos la proyección a tres días. Nubes altas en el norte grande, se esperan chubascos en la cordillera y precordillera de Atacama y Coquimbo, de nublado despejado en la costa. En el centro, mayormente soleado. Las máximas estarán cercanas a los 30 grados en los valles. Para finalizar, la zona sur estará parcial en la Araucanía. Y los ríos, el lunes, se esperan precipitaciones en Jaina y Sen, las que el mate estará entre los lagos y Magallanes. Y hasta acá el TV Tiempo. Espero quédese con nosotros y siga disfrutando de la programación de TVN y todas sus plataformas. Hasta pronto. Que estén muy bien.